Se fue Morelos, se fue pa' mate Morelos se fue pa' mate Morelos no vuelve más a él Se fue Morelos, se fue pa' mate Morelos se fue pa' mate Pero no vuelve más a él Se fue Morelos, se fue pa' mate Se va alejando la aurora, se va a fumarte Se fue Morelos, se fue pa' mate Esto llega en la mañana, que estará en la tarde Se fue Morelos, se fue pa' mate Se fue Morelos, se fue pa' mate Se fue Morelos, se fue pa' mate Y ahí Morelos lleva a fumarte Se fue Morelos, se fue pa' mate Se cae en la mañana, que estará en la tarde Se fue Morelos, se fue pa' mate Se cae en la mañana, que estará en la tarde Se fue Morelos, se fue pa' mate 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 El hijo de la montaña se lo lleva a tu mate Se fue Morelos, se fue pa' mate El hijo de la montaña se lo llevó a tu mate Se fue Morelos, se fue pa' mate El hijo de la montaña se lo lleva a tu mate Se fue Morelos, se fue pa' mate El hijo de la montaña se lo llevó a tu mate Se fue Morelos, se fue mamá de ahí, que bonito, a quien lo quiera cantar. Se fue Morelos, se fue mamá de ahí, que me sentamos para poder secundar. Se fue Morelos, se fue mamá de ahí, que bonito, a quien lo quiera cantar. Se fue Morelos, se fue mamá de ahí, que bonito, a quien lo quiera cantar. Se fue Morelos, se fue mamá de ahí, que bonito, a quien lo quiera cantar. Se fue Morelos, se fue mamá de ahí, que bonito, a quien lo quiera cantar. Se fue Morelos, se fue pa' mate Se fue Morelos, se fue pa' mate Que soy el Moreno, que soy el Padre